Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque, y en este canal, Escenas Dibujadas... Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos San Krita. Y esta noche toca... ¿Al otro lado del viento? ¿Sí? ¿Del otro lado del viento? Sí. Película póstuma... El otro lado del viento. El otro lado del viento, por supuesto. Película póstuma, escrita y dirigida por Orson Welles, y me pongo de pie, que estrenó Netflix en el año 2018. Pero, ¿cómo me dirás vos? En el año 2018, siendo que Welles murió en los 80, en los 90. Viajó en el tiempo. Y yo te cuento que no, no viajó en el tiempo, sé que... No, pero sí. Esta película fue grabada. Ok. Yo lo traigo y lo vi acá en mi casa y me dijo, che, mirá. Ah, bueno. ¿Qué sabés viajó en el tiempo? ¿Qué sabés viajó en el tiempo? En el 2018 voy a estrenar esto. No sé cómo te estaba hablando del pasado, no, bueno. Los problemas de viajó en el tiempo. Estos últimos 20 segundos nos pisamos como nunca en la historia de escenas dibujadas. No, no, nada que ver. Bueno, te cuento que fue grabada entre los 70 y los 80. Pero por distintos problemas legales, económicos y políticos, el señor Orson Welles nunca pudo terminarla. La misma película lo aclara, al principio y durante, que muchas escenas de las que vamos a ver fueron reemplazadas porque estaban desaparecidas o porque nunca se habían podido llegar a robar. Y al igual que en el momento de filmarla, la película trata de un director que intenta volver a posicionarse en Hollywood después de una larga ausencia. Y bueno, vamos viendo un poco las relaciones sociales en el mundo del cine, por un lado. Y por el otro lado vemos escenas sueltas de esta película que intentaban filmar el protagonista con los actores. Entonces, ¿estás de acuerdo con mi sinopsis? Estás de acuerdo con tu sinopsis. Me alegra. Y le meto con cinematografía. A mí la cinematografía me gustó muchísimo. Me parece que tuvo destellos de genialidad. Y quiero ser claro con la palabra destellos. Por supuesto me hubiera gustado que sean más frecuentes, pero los tuvo. Y ya eso me pareció maravilloso. Por lo menos unos pocos momentos que yo traté de capturar y no podía. Y que son propios de un verdadero genio. Eso es lo que quiero dejar aclarado desde el inicio ya de mi cinematografía y de esta película. Porque a mí Orson Welles me parece un genio. Que por desgracia no produjo más de lo que pudo haberlo hecho. Y yo tengo un particular cariño por lo que yo considero que son genios. Y que no pudieron desarrollarse todo su potencial por cuestiones políticas, por distintas cuestiones. Incluso de ego. Estás hablando de nosotros mismos, ¿no? Estoy hablando de nosotros mismos. Me gusta que hayas agarrado el interlineado. La calidad fue siempre digna. Para tratarse de una película que si bien salió en el 2018, como ya te dije, se filmó en los 70. Yo la vi muy clara, con un gran nivel de detalles. Y linda. Porque noté también eso. Un interés muy marcado por crear cuadros lindos, bellos, estéticos y hasta simbólicos. No me acuerdo ahora el género. ¿Cuál es el género de Dalí? Surrealista. Ahí está. Hasta hubo surrealismo. O yo creí ver, para no abarcarte, creí ver surrealismo en algunas de las escenas. Noté un interés por ese rubro. Y me encantó porque hace mucho que no veo eso. No veo arte. Sobre todo en la película ficticia que filmaban. Por momentos parecía una típica publicidad de perfume. Donde no se entiende bien lo que está pasando, pero las imágenes son hermosas y hay algo que sobrevuela todo. No sé. Quiero destacar principalmente eso. Y algo que también pasa muchísimo en El ciudadano Kane, que es una de las mejores películas de época que yo vi en mi vida. Y quizás se referenció un poco a sí mismo. Entonces, aquella fue su primera película, El ciudadano Kane. Y esta, la última película de Wells. Así que también me interesa eso. Al tipo referenciándose o copiándose a sí mismo me da mucha curiosidad. En cuanto al proceso del artista. Después, en cuanto al sonido, lo noté digno. Nunca fue un problema. No lo noté exagerado ni sobreproducido. Tampoco le faltó o me falló la calidad. Es un aprobado, si querés. Pasa esto, quizás, de que nunca me estaba llamando la atención el sonido. Porque mi atención estaba puesta en la película como producto único. Entonces, no le presté atención al sonido puntualmente. O a la música, si querés. Pero, ya el hecho de que me haya pasado esto. Y que yo haya podido capturar, o por lo menos, prestarle atención a la producción como un todo. Me habla bien del sonido. Que significa que no destacó por lo negativo. Mientras, me encanta el detalle de las arrugas que estás dibujando. Después, como para agregar algo final. Me sentí bastante cómodo con cómo me mostraron Hollywood. O todos estos lugares a donde iban y venían. Me encontré, me supe ubicar, quiero decir. En este mundo. Se los notaba cómodos a los personajes. Y se respiraba clima de Hollywood. No sé si me estoy explicando. Clima de gente que vive de sus películas, de sus comentarios. Los periodistas, de sus preguntas. De sus cámaras y de sus ideas. Como que se respiraba este arte. Estos millones de dólares. Esta gente de mierda. Estos egos. No me quiero meter todavía en guión. Ni en actores. Pero creo que hubo un micro laburo cinematográfico para que a mí se me produzca esto. De que me sentí muy cómodo en la versión de Hollywood que me mostraron. Paso a tu cinematografía. Bueno. Bueno. Interesante. La verdad que me agrada que haya obtenido todo esto de la película. Tengo que concordar que a mí a Orson Welles me parece un cinesta fantástico. Y solamente tengo para decirlo hasta el momento de dos películas que vi de él. Y ninguna de ellas es Cosa. El ciudadano Kane. Citizen Kane. Exacto. Una de las películas es una que yo te recomiendo hace un tiempo. Claramente no ha sido vista todavía. Que es... F de falso. F de falso. La tengo ahí. La tengo ahí. Que es, a mí me parece, es increíble. Es un documental que se transforma en una serie de cuestionamientos. Basta, basta, ya está. Que es el arte. ¿Y qué es el arte? Y... F de falso. Ok. Muy bien. Ajá. Me parece que es un tipo que llega a un nivel de capacidad, ¿no? De estar explorando estos ambientes en los que crea lleno de personajes que uno podría decir fantásticos y caóticos y vibrantes. Y lo hace con maestría, realmente. Lo hace con una capacidad tremenda y en esta película no deja de serlo así. Podemos ver, ¿no? Un esfuerzo por constantemente generar un caos en escena. No, me parece que todos los personajes que nos cruzamos, todos tienen un gran trasfondo, ¿no? Se notan, además, las líneas que conectan. Y toda esa energía está constantemente plamada en escena. Que tengo que decir que a mí lo que más me interesó son las escenas fuera de la película que estaba intentando realizar el director. Lo que más disfruté porque, digamos, había una energía bastante única en estos periodos de la película en los que veíamos todas esas reacciones, todas esas relaciones de los diferentes personajes. Sí, la cámara constantemente te estaba pasando de un lado a otro, yendo de un personaje a otro, cambiando la manera en la que se veía la película, saltaba entre color, blanco y negro, ¿no? Y veíamos abstracciones y dejamos de ver abstracciones, sobre todo cuando ingresaba a la otra película, ¿no? Pero eran cosas que estaban, eran elementos que se usaban constantemente. Y claramente estaban hechos adredes, ¿no? Era una capacidad que él tenía y dijo, vamos a hacer esto así, no, vamos a ir por acá. Entonces a mí me deja entender que tenía un control completo de las escenas, un control completo de lo que estaban queriendo mostrar ahí. Y luego lo plasman con total certeza. Realmente se siente como una película muy llena de energía, muy caótica, muy... Que te pasea por lugares inesperados constantemente. Juega siempre, ¿no? Las cámaras con sus personajes. Con cómo te lo voy presentando constantemente, hay mucho de actitud también en lo físico. Así que después ya lo voy a mencionar en actuación. Pero bueno, creo que todo esto se logra con una capacidad totalmente amastrada de parte de Orson Waltz, ¿no? Me parece que fue un viaje excelente y que también me causa... Porque sé que, digamos, no, esto se terminó de editar en base a sus notas y demás y cosas. Trabajo que él ya había hecho, pero me gustaría saber... ¿Qué onda? ¿Qué más hubo ahí? ¿Qué otra cosa hubiese hecho él? ¿Qué otro cambio hubiese logrado? Pero bueno, por suerte tenemos esto a mano porque, de nuevo, me parece una excelente entrega. Mínimo ya desde el punto de vista de lo caótico de toda la trama y cómo se va viendo. Esto que vos decías, ¿no? Es uno de los documentaristas que le está siguiendo, un periodista que está a punto de carse del auto en el que están viajando, porque está viajando agarrado porque hay como 38 personas encima del auto, ¿no? Y está... y te lo presentan todo como que es, digamos, real, pero es imposible que hubiesen estado viajando así, realmente. Porque, por ejemplo, en momentos, no, cuando está hablando del que es su protegido, su amigo, además, que también es un cineasta, que está en el lado del acompañante, lo graban de frente, como si estuviese viajando con ellos, en el medio de los dos, en el medio del auto, una cámara que lo está grabando ahí, mientras también atrás están todos los demás. Y ahí me parece que es una situación imposible, pero en todos momentos te parece natural, porque es ese juego y ese cambio constante de cámara, ¿no? del que vengo hablando. Así que, nada, fue visualmente súper entretenida la película y que me parece que complementa totalmente la energía caótica de la historia. Bueno, me encanta tu última frase final, me parece hiper... hiper linda para describir una película. Quiero decir antes, no lo había dicho, que no me gustó la forma de presentarnos las escenas desaparecidas. Creo que hubiesen habido formas más sutiles, quizás menos propias de Orson Welles, así que quizás vengan con eso de romper la cuarta pared, eso de... Mirá, yo cuando lo vi, lo interpreté como que estaba diciendo que eran escenas que todavía no se habían grabado de la película dentro de la película. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Qué es lo que fue? Una vez, porque ambas cosas fueron de la película ficticia, ambas veces que yo digo que aparecieron escenas desaparecidas, fueron de la película ficticia. Una de fondo mientras hablaban en el cine, o sea, hablaban personajes que estaban viendo la película ficticia, y en el cine aparecía la frase escena desaparecida. Y la otra, directamente cuando la actriz desnuda bajaba de la ventana, se había perdido alguna que otra escena ahí. O sea, interrumpían a la chica bajando de la ventana para poner escena desaparecida. En fin, quería mencionar eso. Por un lado, no me pasó esto de sufrir las actuaciones por ser de época, que me pasa a mí muy seguido. Creo que no hubo ni poses antinaturales, o yo no las sufrí por lo menos. Y al contrario, los sentí totalmente sueltos y cómodos y relajados. Por eso hablo del clima distendido de gente millonaria que vive del arte y disfruta de la guita, y de la forma de vida de Hollywood. Se mueven como peces en el agua, en toda esta trama compleja de relaciones personales, donde todo depende de cómo le caigas a un productor, a un director, a un periodista, etc. Y no creo que sea fácil actuar así. De esa manera, y para las cámaras. Bien los créditos que muchos de los actores actuaron de sí mismos, no sé cuál es la verdad, pero realmente creo que por ese lado a mí me conquistaron. Me acordaba de Red Shoes, te acordarás vos, es una película bastante parecida a esta, en cuanto a que habla de una obra de teatro que veíamos a cuenta gotas, mientras lo importante pasaba por las relaciones personales entre los distintos personajes involucrados, en una obra de teatro, justamente. Acá lo sentí mucho más natural. Ahora bien, algo no tan positivo, me molestó que en ciertas discusiones, cada uno decía su argumento de la discusión, y el otro se ponía como en pausa hasta que volvía a ser su turno para hablar. En varios momentos eso me pareció bastante molesto y falso. Y sobre todo es al principio de la película. Entonces yo no sé si esto se corrigió o se volvió más fluido con el correr del rodaje, o si es que simplemente yo entré en el código, me dejó de molestar esto. Pero sobre todo en las primeras escenas me pareció muy molesto esto, de que uno hablaba con otro y en una discusión yo nunca escucho lo que vos tenés para decirme, sino que yo te ladro antes de que vos termines de decir lo tuyo. Y bueno, como que me molestaba eso al principio. Después a lo último te agrego que hubo personajes que pudieron haber sido mucho más icónicos. El propio director, ya no me acuerdo el nombre, el actor principal de la película falsa, y otros amigotes de ellos que lo seguían para todos lados, unos adulones que había por ahí. A mí me va quedando una sensación de que pudieron haber trabajado mejor, con un registro menos serio, más caricaturesco, y por lo tanto más inolvidable. Y aparte era una película de Olson Welles que generalmente te da el espacio para que hagas eso. Creo que la película justamente les daba el espacio para jugar, y no jugaron. O por lo menos no jugaron tanto como a mí me hubiera gustado. Y te paso las actuaciones. Bueno, yo tengo que decir que estoy encantado con las actuaciones. Sobre todo en lo que es fuera de película. Dentro de la primera película, digamos. Me parece que le dan mucha vida a todo este círculo de personas perdidas, o personas que son amistades del director desde el principio. Toda esta energía caótica de gente que se conoce de años, y que ha vivido un montón de cosas, y que tiene cada una de sus personalidades extrañas y particulares. Realmente me parece que se hizo un excelente trabajo. Inclusive estoy muy en desacuerdo con lo que decís sobre el director. Me parece que tiró un aire muy específico. No una persona muy creída de sí misma, muy dueña de sí misma, pero también con un montón de fallas y errores, que peca de creerse muchísimo más de lo que es. Entonces me parece que son papeles que interpretaron muy bien, papeles que lograron con mucha precisión, y que disfruté constantemente. Me parecía un placer estar viendo a estos personajes e interactuarlos, porque me parecía que había energía y vida real ahí. Que había un dejo de algo que era realmente tangible, que era una relación que podía creer yo y absorber yo, y decir, ahora conozco a estas personas. Caso totalmente diferente y distante de lo que me pasó con cara de queso. No había personajes ahí, no había gente real. Bueno, acá había gente real. Estaban interactuando y los estaban grabando, pero era como si lo hubiese visto en la vida real. Y también lo cual me llamaba a la capacidad que tuvo Orson Well de desarrollar este guión y todos estos personajes, porque justamente avanzan por toda la historia con una serie de particularidades que tenés que pensar. Tenés que volver tridimensionales a los personajes. Entonces, muy interesante todo lo que hizo. Muy bueno el trabajo en general, las amistades y demás. Sí, tenés personajes como Dale, si no me equivoco, el actor este que vos decís, que hacía del protagonista de la película dentro de la película. Y también de Oya, bueno, Oya Kadare, la actriz, que es la que hace de la nativoamericana. Sí. Que también estuvo muy callada en toda la película, no tuvo mucho para hacer, así que realmente de ahí no obtuve demasiado, pero todo el resto de los personajes me parece que, digamos, brillaron en sus pequeños momentos. Te dieron a entender un mundo que había ahí detrás de las cámaras de la película dentro de la película. De todo este grupo de gente que lo ayudaba, era real. Así que, eso. Muy bien, entiendo. Ok. Paso a guión, y antes de empezar voy a aclarar que Oya Kodar, que vos la acabas de mencionar. Kodar, bueno. No, no, no recuerdo el nombre yo. Ah, ok. Kodar, como fuese. Bien. Además de ser la actriz de la película ficticia, participó en el guión. Detalle importante porque ya vimos en la película Mank. Mientras te digo que la transmisión del dibujo está en pausa. ¿Puede ser? Ahí está. Ahí está, muy bien. Ya está, falsa alarma. Detalle importante porque ya vimos en la película Mank cómo Wells era celoso de mencionar quiénes lo ayudaban en los guiones, por lo menos en los guiones oficiales, en los créditos oficiales de cada película. Bueno, por lo menos en Wikipedia, y creo que en IMDB, mencionan que ella también fue parte del guión. No así en la película. O sea, no oficialmente, pero ella fue parte del guión. Y el guión no me dejó demasiado. Más allá de la pintura de Hollywood que vi y disfruté, y también me hizo acordar, por eso te hablaba, de una película también de Netflix que es Mank, y es también sobre Wells. Es una pequeña historia de un montón de millonarios que en ningún momento se topan con con la vida real real, más allá de quedarse cortos de guita para un proyecto. Sentí todo demasiado lejos de cualquier análisis de cualquier manera de relacionarlo con la vida cotidiana para buscar una bajada de línea, una crítica, una enseñanza, si querés. Tampoco noté ningún amor por el arte desde los actores, o sea, desde los personajes. Ningún amor por la producción final, por el trabajo, como sí pasaba en The Red Shoes y como sí pasaba en Mank, donde había un amor por el guión en el caso de Mank, por la obra final en el caso de Red Shoes. Acá era simplemente, por lo menos para mí, personajes tratando de desenvolverse en un mundo totalmente cruel, que te comes y no estás a la altura, y te forrean para no dejarse forrear, te pisan para que no los pises vos, etc. Y bueno, sí, ver cómo esta gente interactúa en este planeta, en este universo, es atractivo, no te lo voy a decir que no, pero a mí no me dejó grandes análisis para buscar, no me dejó hilos para tirar de ellos, o por lo menos no me atreví a hacerlo, quizás vos lo hayas hecho. Tampoco entendí esto como una crítica a la sociedad, sino más bien como una visión, como una pintura, como te he dicho. Hasta con un dejo de nosotros también sufrimos, entonces ni siquiera lo puedo tomar como una especie de denuncia. Y también como en la película anterior Cara de queso, hubo violencia totalmente aceptada y totalmente no problematizada, por ejemplo, la ejercida desde el productor, perdón, por ejemplo, la violencia, el abuso de poder ejercido por el director para con sus actores y otros personajes. Y yo repito, tampoco noté que haya sido una especie de denuncia hacia ello, al respecto, sino, de nuevo, como una especie de pintura de época. Así que mi guión es eso, ese punto flaco. Y dale vos. Bueno, dame un segundo. Te doy ese segundo. Bueno, ahí la verdad que creo que te estás equivocando mucho, porque ya estás planteando desde el punto de vista como si tuviésemos que querer al director que se nos presentara. Tenemos que ver con una figura positiva. y para mí la película trata sobre los excesos de una persona que se ha salido con una suya toda su vida, ha vivido el triunfo y demás, y consistentemente se la pasa abusando de las personas a su alrededor, hasta el punto de que vemos lo endebles que son las relaciones que construyeron a lo largo de años, que constantemente están maltratándose, hasta el punto de que llevan a que uno de los miembros de su grupo termine recayendo en el uso del alcohol. Son realmente cosas bastante jodidas. El guión lo que tiene es que constantemente está pasando a medida que va sirviendo a la película entre lo que es la película dentro de la película y los eventos entre comillas reales. y me parece que lo que está retratando la película es justamente una persona que ha pasado toda su vida en el éxito y ahora vive de indulgencia. Y toda la película que nosotros vemos dentro de la película es eso, es indulgencia. Es el abuso de un director con demasiado poder que maltrata a la gente, maltrata a los actores, hace lo que se le canta, hasta el punto que vemos que está o pareciera estar sacando sus frustraciones con el actor principal y tomándolo como un proxy, como una representación de sí mismo al cual está constantemente basureando porque es su manera de relacionarse con las cosas, relacionarse con el subcuente de su alrededor que incluso también lo hacen mención en la película. Para mí no vemos lo mejor de un director, no vemos el ocaso triunfal, sino que vemos qué es lo que pasa cuando vos tomás toda esta industria de la indulgencia, la llevas a su extremo hacia el final de una carrera y ves todas estas personas que ya no saben cómo vivir sin destruir las cosas a su alrededor, sin estar abusando a las personas que quieren constantemente porque es la única manera que entienden de conectarlo con el mundo que los rodea. Y en ningún momento, o sea, para mí, eso, la primera que nada de la película dentro de la película es una película de indulgencia, es una película sin sentido, una película que no tiene nada para decir y no dice nada más que ruido, ruido y color, es lo único que obtenemos de ahí. Y así se asemeja la vida de este director, ¿no? Que constantemente está de un vicio en otro, constantemente queriendo levantarse en minas, constantemente borracho, tomando alcohol en esta fiesta, gastando dinero, yendo de acá para allá, viendo una vida en la que pareciera que constantemente va a tener todos sus vicios servidos y sin embargo justamente estamos viendo cómo todos se moran de un momento a otro porque todo es ficticio, todo es algo del momento, todo es algo que nunca va a durar y estamos viendo cómo justamente como tantos utilizamos el término acá se le acaba la nafta. ¿Qué pasa, con esa vida de indulgencias cuando de repente ya no tenés mucho más para hacer o decir al respecto y toda la gente a tu alrededor te abandona? Porque de nuevo no eran conexiones reales, eran situaciones superficiales en las que se agota lo beneficioso de la relación. Toda esta gente que la adora y lo toma como un genio de repente en el transcurso de una noche se aleja de él. Inclusive aquellos que lo adoraban o aquellos que estaban interesados en hacer el documental lo dejan de lado también porque es como que pierde ya, termina el lustre. Su caída no es en gracia y eso hace que también se marchite la imagen que había de él. No siempre es así en el mundo de Hollywood porque tenemos directores que son adorados por su capacidad de producir películas como Stanley Kubrick el cual aún así ha sido una persona detestable para con sus actores llevándolos inclusive a quedarse fuera de la industria del cine. Si no, tenemos que llevar Clint Eastwood también es una persona muy querida en la industria del cine y sin embargo el tipo se enojó con su ex esposa y la llevó a que nunca más hizo que nunca más le den papeles en el cine en el cual en su momento era una actriz dentro de todas posibilidades de crecimiento. No lo sabía. Entonces tener todas estas personalidades que son tan bien vistas por el público pero en el medio todos estos abusos de poder que a veces simplemente solo repercuten de una manera muy mínima o de una manera en la que realmente no llevan a nada importante. No digo que esta película lo esté replicando pero digamos digo que hay cosas en las que uno puede observar justamente los excesos de Hollywood y cómo se comportan y todo esto y en esta película me parece que hay un examen y tal vez es un examen de su propia vida y de quién fue y cómo manejó las cosas tal vez. Pero dentro de todo me parece que hay mucho de interesante en esto en las relaciones humanas que surgen de ahí en esto en lo que usualmente no se suele ver la simple experiencia de estar grabando una película y cómo es cómo se comporta todo este caos mediático del estrellato también no te diría que tiene exámenes o hace que te termina llevando a lo que es la realidad de la pobreza y demás porque raras veces el cine en Hollywood hace un análisis de esas cosas sin ser más que una participación superficial en la crítica de estos elementos no ser el progre porque vende y nada más pero en este caso me parece que hay eso una examinación de la condición de todas estas personas que participan entre el circuito de lo que es el arte o el cine y que mínimo es interesante no creo que termine siendo algo que es súper abarcativo para lo que es toda la condición humana pero me parece que hace un buen examen de todas estas personas que forman parte de un círculo del cual yo no no pertenezco sí, te entiendo o sea todo eso no entiendo pero a mí quizás no me interesa no, a mí sí es perfecto está perfecto pero por eso digo que no o sea, vos empezaste con que es un error de enfoque mío de que yo digo que me tiene que caer bien el director yo no creo que haya pasado por ahí el hecho de que a mí no me interesó no creo que me haya tenido que caer bien el director para que me guste la película sí que no me interesa su historia como me pasó en Mank por eso la comparo tanto con aquella película Mank es una película sobre un escritor que no está siendo no está siendo reconocido sí económicamente pero no en los créditos oficiales de la película como escritor o como guionista del ciudadano Kane este y a mí no me interesaba tanto ver eso ver estas reuniones con los productores la política en el medio no me llamaban y acá tampoco yo no te digo que te tiene que llamar yo lo que digo que me parece un error que vas a recibir no hay nada ahí porque lo que hay es que no te interesa que es diferente y acá hay un análisis de la industria del cine y la gente al final de su carrera no de nuevo equiparándolo con la situación de Orson Wallace en la época en la que estaba haciendo esta película probablemente pero sí no necesariamente va a haber mucho más que ello pero hay un análisis hay cosas ahí que se dicen y hay cosas que se ponen en juego y se critican lo que sí también hay que me parece que es muy notable criticar es que dentro de la película que transcurre esta película psicodélica el personaje de Oaxacodar tiene la cara pintada tiene la piel pintada porque está interpretando a una persona nativoamericana hubiese esperado que fuera de la película esa no tuviese la piel pintada y también la tenía y eso me parece un error totalmente porque en primera instancia yo lo voy a tomar como una crítica a ese elemento que es pintarle la cara a alguien para representar una etnia o un grupo así que me parece un elemento detestable la diferencia entre la parodia y el estereotipo la parodia del estereotipo o el estereotipo propiamente dicho me parece muy inteligente eso que marcas y yo le voy a dar un 6 a esta película porque me fascinó la producción la cinematografía me fascina el director voy a ver F de falso porque realmente nunca me deja a gamba Orson Welles y bueno pero lo que ya dije del guion que no fue mi no tuve punto de interés en el guion tenés algún puntaje si yo le voy a dar un 7.5 simplemente porque me pareció que hubo le haría más puntaje tipo un 8 8.5 simplemente porque me pareció que hubo demasiado de la película dentro de la película mera vos esos eran elementos que me parece que podrían haberse editado haberse sacado un poco más digamos entiendo que los personajes estaban viendo esa película y examinándola y todo eso pero la parte menos interesante porque de nuevo también era bastante arquetípica del movimiento por ahí más psicodélico o surrealista si querés decirlo y aparte uno entendía al toque que esa película no te iba a dejar nada más allá de la estética que la tenía no te iba a dejar gran cosa esa película si si me parece una buena explicación de lo que es la indulgencia de este director que hace lo que quiere no tiene ni siquiera un guion me parece que está bien representado pero no hace falta que me lo comuniquen tanto así que bueno ahí estamos muy bien querés hacernos un paseo por el dibujo damos un título ahí lo termino esa imagen no la tengo tan vista es un cuadro que pasa un segundo y después lo perdés así que es muy difícil pero es cuando la chica esta empieza cuando la chica esta empieza a a disparar no cuando esta persona cuando le acercan la pistola el rifle y empieza a disparar bueno de ahí de ahí surge empieza que es cuando también el director le está disparando las copias de los muñecos que hizo de su actor principal si 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 y después de que ella le haya dicho varias cosas que también la haya maltratado yo esperaba que en ese momento de la película ella le pegue un tiro pero bueno wow si creo que yo también ahora que estoy tratando de hacer memoria me parece que yo también esperaba el tiro damos un segundito ya casi estamos todo tuyo y tenés la referencia de esta imagen porque va a estar linda hacerla junto con la otra igual creo que creo que esta va a ser la imagen de la película porque me parece maravillosa así que él la sigue esas fueron las películas y si querés te cuento cuáles son nuestras próximas películas por favor do it dejame dejame agarrar mientras vos lo haces yo le cuento a todos nuestros televidentes que el viernes vamos a estar hablando nada menos que de el amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez el muchacho el muchacho bueno la primera de las películas es mi corazón no puede latir a menos que vos le digas wow película argentina no no una película creo que ya va a salir en el año 20 ay la con ah no 20-20 si 20-20 ok estamos en el 21 no sé si sabías si 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 tu lapso y la otra en una situación tal vez similar a a esto que nos pasó con el otro lado del viento se llama el parque de entretenimiento The amusement park es una película de George R. Romero que fue restaurada después de 46 años de haber sido completada George R. Romero es un director clásico de terror que es más conocido como el que disparó todo el género zombie con sus películas originales en los años 60 me sonaba después de por ejemplo de los muertos vivientes y demás grandes películas muy 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 interesantes en las cosas que analizan y demás pero bueno en esta nos alejamos un poco de ese género y de otros que tienen que que están más relacionados con el género con el terror italiano de los clásicos de los 70 así que nada bueno muy bien tenemos bastante un variadito bastante interesante ambas son de terror técnicamente ambas son de terror bueno ojalá me asuste ojalá me asuste no te lo debería haber dicho entonces así va con otra idea pero bueno eso es lo que tenemos y hasta acá hemos llegado esto ha sido todo por hoy muchas gracias por habernos visto a quien fuera que nos haya visto sé que te mando un gran abrazo otro querido hasta la próxima adiós gracias Gracias.